¿Y a quién le gusta la bachata? ¡Vamos a bailar bachata junto a Isteria! ¡Hola a todos ustedes! Disfrutamos junto a la música de Isteria Quiero darme el licor para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti me amargo peor ¡Vaya la paz, señores! ¡Vaya la paz, señores! Y todavía te saltamos Escuchar, si es cumbia Tiene que sonar así El sentimiento original Isteria para ti Isteria para ti Isteria para ti Isteria para ti Y la palma se arriba ¡Eso! Y la palma se arriba ¡Eso! Y la palma se arriba Me gusta y me gusta el olivista Y lo tratamos así Desde mi camino, pierdo la esperanza Que siempre te quiero, nos vuelva a encontrar Desde que te puse, he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar ¿Qué es lo que dice? Quiero amar a mi, para no sufrir, para no pensar en ti Más beso del alcohol, me acuerdo de ti, de amargo peor Quiero beber licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más beso del alcohol, me acuerdo de ti, de amargo peor Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Con el brujo, el sentimiento y gigante Y estrella para ti, estrella para ti Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y el gusto, el gusto, el original Desde que te puse, he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Escucha Quiero beber licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más beso del alcohol, me acuerdo de ti, de amargo peor Quiero beber licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más beso del alcohol, me acuerdo de ti, de amargo peor Y la vueltita, 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 la vueltita, la vueltita, la vueltita Y lo vamos a cantar Mira como baila lunes Como dice, a ver ¿Quién? Para no sufrir, para no sufrir, para no pensar en ti Más beso del alcohol, me acuerdo de ti, de amargo peor Y esto es mi especial ¡Esa la hace!